Segunda temporada invernal del 2011 castiga con fuerza a Medellín. Derrumbes en vías secundarias e inundaciones en municipios y veredas son las consecuencias de las lluvias de las últimas horas en Antioquia. Autoridades inhabilitan 65 mil cédulas por trashumancia en varios municipios antioqueños. Dragado de una quebrada en Bello tiene a punto de colapsar unas 30 viviendas. Mucho cuidado, además de los hipertensos cualquier persona con altibajos en la presión podría estar en riesgo de un accidente cerebrovascular. Extraño animal tiene atemorizados a campesinos de la vereda El Ubito en el corregimiento de San Cristóbal. Esto es Tele Antioquia Noticias de la Mañana, presenta Juliana Palacio. Los aguaceros de las últimas 24 horas causaron varias emergencias en Medellín. Quebradas desbordadas, deprimidos, inundados y decenas de viviendas afectadas es el recuento que hacen las autoridades de esta afectación que causaron las lluvias en la capital de Antioquia. Medellín tuvo varios reportes de emergencias invernales en las últimas horas, pues el fuerte aguacero generó inundaciones en diversos sectores de la ciudad. Viviendas a las que les entraba el agua por todas partes sin seres dañados a causa de las lluvias fueron solo algunos de los reportes, pues las líneas de emergencia no daban abasto. Más de 400 llamadas ingresaron durante la tarde y el momento en que se generó esta fuerte lluvia a través de la línea de emergencias y están siendo atendidas de acuerdo a esa priorización que se realiza en el módulo de emergencias sin paz bomberos. Las vías y deprimidos de la ciudad no se escaparon de las inundaciones, pues el agua se apoderó de ellas generando trancones y dejando inmovilizados algunos vehículos en medio de lo que parecía el cauce de un río. Avisar nuevamente a través de la línea de emergencias 123 para que pueda ser atendido por los organismos de socorro y organismos de atención de emergencias. En las zonas nororiental, centro oriental, comuna 6 y comuna 12 de la ciudad, se presentaron lluvias sectorizadas que no generaron graves afectaciones a viviendas o personas. Las cifras de afectados aún están por concretarse. Las autoridades trabajan en ello. Si en Medellín llueve, en Antioquia no escampa. Varios municipios y vías secundarias del norte, el oriente y el occidente antioqueño se han visto afectados por esta segunda temporada invernal. Por deslizamientos generados a causa de las fuertes lluvias, el municipio de Frontino continúa incomunicado por la vía que lo conecta con Medellín. Pero además del bloqueo vial, el colapso en el sistema de acueductos se suma a la situación por la que atraviesa este municipio del occidente de Antioquia. La situación más compleja que estamos viviendo en este momento en todo el departamento se viene dando, especialmente por fuertes vendavales que afectan varios municipios. También las vías es el principal motivo, teniendo en cuenta que hay varios municipios que tienen afectaciones, como el municipio de Ituango, donde se encuentran dos corregimientos aún completamente incomunicados por varios deslizamientos, ruptura de la banca. En el oriente antioqueño, Río Negro resultó gravemente afectado con las lluvias de las últimas horas después del desbordamiento de una quebrada. Hasta el momento no se reportan heridos ni muertes generadas por el clima que sacudió al departamento. Allí más de 120 familias han quedado bastante afectadas con pérdidas de enseres, con pérdidas de electrodomésticos y todos los bienes que se encuentran al interior de la vivienda. Por su parte, el municipio de Ariaquí es otro perjudicado por el deslizamiento. La situación en Frontino continúa siendo crítica, pero la Secretaría de Infraestructura Departamental, el DAPAR y la Gobernación de Antioquia están al pendiente de apoyar al municipio, pues los recursos con los que cuenta en ese momento son precarios. En otras noticias, 65.000 cédulas fueron anuladas en Antioquia para las elecciones de este mes. Las autoridades quieren evitar a toda costa la llamada transhumancia electoral. Comité de Seguimiento Electoral en Antioquia inhabilitó al menos 65.000 cédulas inscritas para votar debido al trasteo de votos presentado en el departamento. Esas 11.000 pertenecientes al municipio de Bello, es un número muy grande, si se entiende que allí se habían inscrito 28.000 cédulas, registramos que eso efectivamente tome lugar, eso tiene que darle confianza a la ciudadanía. Este trasteo de votos también se habría registrado en poblaciones del oriente, nordeste, Urabá y Valle de Aburrá, aunque en el municipio de Bello se tiene la mayor cantidad de cédulas inhabilitadas. En más del 80% de los municipios del departamento de Antioquia no hay dificultades mayores en materia de seguridad para encarar el proceso, las que ya conocemos en el norte, en el Bajo Cauca, en algunos sitios del nordeste de Antioquia. El Comité de Seguimiento Electoral en Antioquia, integrado por la Fiscalía, autoridades civiles, entre otras, continúan investigaciones con el fin de brindar mayor transparencia en estas elecciones. Unas 30 viviendas en el municipio de Bello pueden colapsar en cualquier momento debido a los trabajos de una retroexcavadora que en este momento realiza sus oficios en el dragado de la quebrada La García, en el sector Los Ángeles, en el barrio Niquía. Los propietarios piden una intervención urgente por parte de la Administración Municipal. Este es el estado en el que se encuentran varias viviendas aledañas a la quebrada La García, en el sector Niquía, Los Ángeles, en el municipio de Bello. Los habitantes de la zona aseguran que son aproximadamente 30 casas las que se han resquebrajado y de estas, 8 están convertidas en escombros. La causa, una retroexcavadora que el municipio envió para que dragara la quebrada. Ellos dicen que vienen a organizar, pero en realidad nos están desafectando a nosotros. ¿Y ustedes por qué no se han ido? Porque no tenemos para dónde ir. ¿Por qué no se llevan las solas de la casa? No, yo no me hago matar por lo material, mire, vea cómo entro. Ahí está el televisor, está la nevera, está el clóset, está todo, pero ¿cómo hago? Las casas estaban buenas hasta hace 8 días que metieron la retro y fue el que nos perjudicó. Según los afectados, desde la alcaldía de Bello, la solución que les dieron fue evacuar inmediatamente, pues el peligro en ese lugar es inminente. Por su parte, el clópat del municipio se pronunció asegurando que el asentamiento de viviendas está sobre un lleno y no sobre terreno firme y natural. El municipio en ese momento no cuenta con recursos por la problemática de la Gabriela, la problemática del sector de Barrio Nuevo, que hubo una demanda donde el municipio tuvo que pagar más de 3 mil millones, el sector Los Ausa, el sector de París, entonces los recursos están muy escasos y estamos gestionando cómo poderle ayudar. Yo que le pediría a la alcaldía, no, que lo, o sea, en este momento ellos dicen que es que no hay recursos, que no hay forma, que no nos pueden colaborar. O sea, yo no sé, o sea, yo por ejemplo digo, si hay para tantas cosas, que para hacer una calle, que para hacer un evento, que para un montón de cosas, cómo no va a haber ayudas para las personas que estamos en la calle totalmente. La respuesta del clópat es que aunque no hay de dónde, están gestionando recursos para un muro de contención y que esperan dar una solución a la situación entre esta semana y la próxima. Y mucha atención a esta noticia de salud. Científicos descubrieron que el 80% de las personas que sufren de presión alta pueden resultar afectados por un accidente cerebrovascular. Tenga en cuenta las recomendaciones y las observaciones de los especialistas. Un reciente estudio publicado en la revista científica Neurology dice que muchos jóvenes y adultos podrían estar en riesgo sin saberlo de un derrame o embolia cerebral. Se sabe que las personas hipertensas tienen muy alto ese riesgo, pero esta vez se descubrió que quienes en algunas ocasiones se les haya elevado un poco, aún sin ser hipertensos, tienen un 80% de riesgo. Desafortunadamente este es un trastorno que se ha considerado la gran enfermedad silenciosa. Únicamente cuando ya se han comprometido órganos como el cerebro, como el riñón o como el corazón, es cuando se hace generalmente el diagnóstico. Por eso la importancia de tener un médico familiar o un médico de atención primaria que nos vaya regulando y nos vaya controlando de forma gradual para poder identificar estas ligeras elevaciones. El especialista les recuerda a los que alzan pesas tener cuidado y buena asesoría porque también están en riesgo de elevarse la presión. Generalmente todos los ejercicios que se llaman isométricos, todos los ejercicios que tienen un alto esfuerzo muscular, pueden incidir en aquellos pacientes jóvenes que hagan pues digamos una actividad no controlada por personal experto en elevar sus cifras de presión arterial. Esta población también tiene igualmente que controlar otros factores, no solamente enfocarse en cifras absolutas de presión arterial, sino controlar la presencia o no de tabaquismo, la presencia o no obesidad. Por eso el llamado es a que los jóvenes también se hagan chequeos médicos y vigilen que su presión esté controlada. Hacer ejercicio, disminuir la sal y malos hábitos es la clave.